Muchas gracias por estar conectados, por cedernos un poquito de su tiempo aquí. Me es muy grato darles la bienvenida en nombre de la Universidad de Incarnate World México a nuestro primer Red Talk del año 2022. Mi nombre es Janina Cruz, soy la directora de comunicación y marketing de la región América Latina y este día estaré acompañándolos durante este Red Talk denominado ¿Qué hacer ante el reto económico actual? Muy interesante el tema. Les quiero presentar a mi compañera Carla Campos. Ella es jefe de vinculación con egresados en UAW México y el día de hoy pues estará acompañándonos y estará fungiendo como moderadora de este primer Red Talk. Bienvenida Carla, muchas gracias. Gracias Janina. Pues bienvenidos y para continuar con la orden del día daré lectura a las normas de comunicación para que este webinar se lleve de la manera más exitosa. Pues bienvenidos a toda nuestra audiencia. El micrófono permanecerá en mudo, el video apagado. Les confirmo también que la habitación del chat será al final de la ponencia, pero también hacerles mención que si tienen alguna pregunta surgiendo a través de la exposición de nuestro ponente pueden redactarla con toda confianza en el chat y yo estaré registrando todas las dudas que puedan estar teniendo a lo largo de la exposición. Al escribir tu pregunta, asegúrate de que sea comprensible, pertinente y pertinente al tema de discusión. Evita evitar mensajes muy extensos. Trata de resumir las ideas en pocas oraciones que sean claras y concisas. Y para tu seguridad, la sesión se encuentra encriptada. También compartirte nuestro aviso general. La información y las opiniones compartidas y expresadas en el foro son de exclusiva responsabilidad de los miembros de la comunidad y no representan las opiniones de UIW México. Nuestro aviso de privacidad lo podrás encontrar en las páginas principales de UIW Campus Bajío y el CIO, Centro Universitario Encarnel World. Adelante, Yanina, te devuelvo la palabra. Gracias. Estás en mute. Perdón, perdón. Les comentaba que el día de hoy nos acompaña también el licenciado Abraham García Hernández, el excoordinador de la Licenciatura de Negocios Internacionales del Centro Universitario Encarnel World, aquí en la Ciudad de México. Y en representación del rector de la institución, nos dirigirá unas palabras. Adelante, Abraham. Muchas gracias, maestra Yanina. Buenas tardes a todos. Me es grato estar con ustedes el día de hoy. Y en nombre de nuestro rector, el maestro Jorge Huerta Blech, les comento que como institución educativa tenemos un compromiso muy grande con la sociedad de difundir el conocimiento. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante invitarlos a ser parte de estos webinars, los cuales tocan temas de sumo interés para todos y que ayudan a la formación y capacitación de cada uno de nosotros. Quiero agradecer enormemente el tiempo que se han dado el día de hoy y especialmente mi reconocimiento a un gran profesionista y ponente, el doctor Jaime Velázquez, que hoy nos platicará sobre un tema trascendental en estos tiempos. Bienvenidos todos, que esta ponencia sea de gran utilidad y que tengan una excelente tarde. Les cedo la palabra a la licenciada Hitzia Mosqueda, quien les va a dar información muy interesante. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Hitzia Mosqueda, soy de la parte de las misiones de aquí de la Universidad Incarnet World México. Es un gusto estar aquí con toda la audiencia que nos está mirando. Y bueno, la mayoría de ustedes ya son exalumnos, sin embargo, si ustedes conocen o tienen algún referido que les interese estudiar aquí con nosotros, con muchísimo gusto lo atendemos, la atendemos, para que puedan conocer nuestra oferta académica. Les voy a repasar la oferta que nosotros estamos manejando en la Universidad Incarnet World. Como saben, la mayoría de nuestras licenciaturas tienen la doble titulación, que es un gran beneficio, ya que esto abre puertas y oportunidades en el aspecto, en el campo laboral. Entonces, es muy importante esta parte. También contamos con maestrías en línea o presenciales y diplomados, cursos y talleres. Manejamos actividades extracurriculares, tanto para los niños, para las personas que están aquí estudiando, los que quieren estudiar. Y pues ahorita también tenemos una parte que es muy interesante. Son unas jornadas académicas, son de todas las licenciaturas. Brindamos talleres para que ustedes conozcan aún más de la licenciatura. Y pues bueno, voy a dejar también mis datos en el chat por si ustedes quieren contactar con alguno de sus referidos para que yo los pueda atender. Pues muchísimo gusto, están las puertas de Incarnet World abiertas para que puedan pedir informes o hacer incluso un recorrido de forma presencial. Y bueno, les cedo la palabra a Carla Campos y que disfruten el tema. Es muy importante saber sobre la economía actual también en el país y en todo sentido. Entonces, mucho gusto. De nuevo les repito mi nombre, soy Hitzia Mosqueda. Que tengan un bonito día y bueno, aquí seguimos en la llamada para la plática. Gracias, Hitzia, por tu mensaje. Bien, pues tengo el honor de presentarles a nuestro ponente, el doctor Jaime Martín Velázquez Hernández, su orgulloso catedrático del Centro Universitario Incarnet World. Y platicarles, ¿quién es Jaime? Es licenciado en Economía de la Universidad Panamericana, egresó en 1987, ha sido profesor y conferencista invitado en varios países. En The George Washington University cursó el Master of Arts en Economía en 1993, el Master of Philosophy en Economía en 1998. En 2002 obtuvo el grado de doctorado en Economía. Su trayectoria le ha permitido comprender la importancia de la educación económica. Es presidente y fundador del Consejo Mexicano para la Educación Económica y Financiera. Su liderazgo logró captar el apoyo del U.S. Council for Economic Education con 1.5 millones de becas para la formación de instructores y programas de formación docente en México. Fue profesor y fundador del Centro de Educación Económica de la UNAM. Y actualmente es catedrático del Centro Universitario Incarnate World en la carrera de Negocios Internacionales y maestría en Administración de Negocios. Bueno, sin más, le cedo todo el espacio, doctor. Adelante. Muchas gracias. Gracias a Incarnate World y a todos ustedes por su presencia. Y vamos a platicar sobre la economía. Y uno dirá, bueno, y yo qué, y yo qué, en la economía yo qué. A México se le está agotando el tiempo. Y se le está agotando el tiempo por lo que vamos a ver. Pero cada uno de nosotros estamos condicionados por la economía. Apenas abrimos los ojos y ya estamos gastando. Prendemos la luz, nos dirigimos al baño, nos bañamos, prendemos el agua caliente y seguimos gastando. Desayunamos, gastamos. Estamos por alistarnos a irnos al trabajo. Una de las actividades primordiales en la vida de la gente. Si no trabajamos, no tenemos ingresos. Y si no tenemos ingresos, no satisfacemos lo que regularmente nos atañe. Comer, dormir, necesidades de salud, de transporte, de ocio, esparcimiento. Necesitamos vestirnos. Necesitamos ahorrar para el futuro. La vida está envuelta de problemas económicos. Sepas o no sepas economía. O sea que la economía nos atañe a todos. Y por esta razón creo que esta charla nos ayudará primero a esto, a entender mejor la economía. Esto es lo que yo quisiera. Que conozcamos algunos de los retos que tiene México y el mundo actualmente, quizás. Que demos una mirada cualitativa a nuestra situación actual de empleo y crecimiento. Propongamos soluciones de Estado. Y hagamos un llamado a la reflexión crítica y a la participación. ¿La economía qué es? ¿Qué es la economía? Todos hablamos de la economía, pero ¿qué es la economía? Y la economía no es otra cosa más que intercambio. Intercambio entre los que vivimos en ella. O sea, familias, individuos, gobierno, empresas. Y todos intercambiando cosas. Por ejemplo, las familias, algunas trabajando, individuos trabajando en el gobierno a cambio de un salario, un sueldo. Con ese ingreso que el gobierno ha gastado, con este ingreso que nos da, los que trabajan en el gobierno, con el gasto del gobierno, ese ingreso, con eso pagamos impuestos y le damos ingreso al gobierno. Y el gobierno utiliza esos ingresos para igualmente entregarnos bienes y servicios, talles, limpieza, seguridad, etcétera, etcétera. Bien o mal. Las empresas venden bienes y servicios al gobierno, que el gobierno paga. Ese ingreso que reciben las empresas lo usan para pagar sus impuestos. Y ese ingreso que recibe el gobierno lo usa para pagar bienes y servicios que también las empresas gozan. Las familias trabajamos, los individuos trabajamos en las empresas a cambio de un salario que usamos para comprar bienes y servicios que pagamos a las empresas. O sea que al final de cuentas, todo es un ir y venir de gastos e ingresos. Lo que gastamos de impuestos, lo que gastamos de impuestos es un ingreso para el gobierno. No, el gasto de uno es el ingreso del otro. El gasto que hace la empresa en sueldos es el ingreso de las familias. Y el gasto que hacemos cuando compramos, pues es el ingreso de las empresas. Así que de alguna manera todos estamos interrelacionados. La economía es como una máquina que puede funcionar bien o no. Una máquina que funciona bien genera productos, los está produciendo, puede ser está horneando pasteles, le ponemos ingredientes y aquella máquina produce cosas. Sin embargo, cuando una máquina no funciona bien, puede desperdiciar. Y le podemos estar poniendo los mejores ingredientes que se pueden estar desperdiciando y que a la larga solamente producen menos cosas porque hemos desperdiciado. Y esta buena mantequilla, esa buena harina, el gas que se utilizó, se fue, se perdió porque no funciona bien esa máquina. Y al final, pues tenemos menos pasteles, menos producción. La economía es parecida a eso. La economía también inyecta recursos y produce lo que llamamos el producto interno bruto. Los recursos se convierten en producto interno bruto a lo largo de este proceso de producción. Pero también, también estas economías, como las máquinas, pueden fallar. Si las máquinas fallan, y pueden fallar porque hay restricciones aquí, puede haber restricciones de este tipo con los impuestos, puede haber restricciones laborales en el gobierno, puede haber restricciones en los mercados de productos. Y de alguna manera, la inseguridad, la corrupción, la falta de educación, pues puede desperdiciar, hacer que nuestra economía no produzca lo que debería de producir. No crear empleo lo que podría crear de empleo. Y al final nos manifestamos con un menor producto interno bruto, un menor empleo o un mayor desempleo. Las economías asimismo nacionales se conectan entre sí. He puesto un diagrama del flujo circular del ingreso y el gasto de los Estados Unidos, que es más grande que el de México, pero que ellos igualmente, ellos tienen sus transacciones propias, internas, entre ellos. Pero también nos conectamos internacionalmente, y no solo México con Estados Unidos, México con China, México con Rusia, y más ahora que los abrazamos. Ya vieron que en el Congreso ayer ya algunos congresistas hicieron la paz con los rusos y se creó una mesa de diálogo por la paz y la amistad con Rusia. Qué tristeza, pero bueno, ese tipo de intercambios existen en el mundo. Todos, con todos, compramos, vendemos, viajamos, compramos productos de Estados Unidos, importamos bienes de Estados Unidos, por los cuales hay que pagar. Pagamos dólares por esos productos que compramos, pero también vendemos productos de Estados Unidos y ellos nos pagan también. Y las exportaciones son una fuente de dólares. Pero no solo eso, hay capitales que están entrando de Estados Unidos a México y capitales que están saliendo de México a Estados Unidos. Inversiones, ahorro, préstamos. Y esos flujos al final generan una conexión de nuestras economías. Lo que pase en esta economía va a repercutir en esta. Y solo para darles una idea, el tamaño de las economías, el PIB de Estados Unidos, el valor de sus productos y servicios en Estados Unidos es aproximadamente 18 veces lo del PIB de México. México tendría que producir 18 años lo que Estados Unidos produce en un solo año. Ese tamaño drástico es el tamaño de la economía norteamericana con el de México, con el país con el que compartimos 3 mil kilómetros de frontera y con el que manifestamos el mayor comercio. Y qué bueno, qué bueno que sea de esa manera. Ese mismo comercio no lo realizamos con Guatemala o con Belice o con Honduras, Nicaragua, etc. Ese tamaño de economías, que el PIB de Estados Unidos sea 18 veces el de México, diría uno, bueno, pues es que ellos son más. Pues sí, ciertamente son ellos unos 320 millones de habitantes y nosotros somos unos 130 millones, 120 millones. Ellos son casi 3 veces más, no 3 veces, pero sí 2.9, lo que sea, 2.6. Son casi 3 veces más, pero no producen 3 veces más, producen 18 veces más. Ellos siendo 3 veces más personas, no producen 3 veces más que nosotros, producen 18 veces más. Lo que implica que un mexicano 2 mexicanos, 3 mexicanos, 4 mexicanos, 5 mexicanos, 6 mexicanos, 6 mexicanos, 6 mexicanos produzcan lo que un norteamericano. De ese tamaño es la productividad de la economía norteamericana. Lo que genera un norteamericano lo generan 6 mexicanos. ¿Será porque son más inteligentes ellos que nosotros y que no hayan suficientes mexicanos inteligentes? ¿Son superdotados los norteamericanos? ¿O bien su economía no tiene tantos problemas como la nuestra? Tantos obstáculos como la nuestra. No tiene tantos obstáculos como la nuestra. Corrupción, falta de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Inseguridad, narcotráfico, bla, bla, bla. Pero fundamentalmente corrupción. Corrupción, policías y ladrones, yo no puedo distinguir quién es quién. En una mesa de policía pueden estar, en una mesa donde se están discutiendo cuestiones de seguridad, de los 100 policías, a lo mejor 20 llevan comisión con un cártel, otros 15 con otro cártel y otros 30 y llevan información para allá, para acá. Y por eso, pues, el Chapo se pudo escapar por un túnel y ese tipo de cosas, pues, también se manifiestan a la larga en esto. En que México no es del tamaño que debería de ser. En fin, así estamos, así estamos. Cada sexenio, tantito para acá, tantito para allá, y tal pareciera que la economía son luchitas. Te quito yo, me pongo yo, le quitamos a la empresa, le quitamos a los ricos, le damos a los pobres, y que la economía es algo así. Parecería que la vida así debería ser. Como un mundo de buenos y malos. Los bifis, los conservadores, y tal. Y cuando vemos el mundo de esa manera, pues, evidentemente, también eso hace más chiquita nuestra economía. Porque, ¿quién quiere invertir ahí? ¿Qué empresa se siente segura ahí? Cuando ve uno que las instituciones están sesgadas y que no hay manera de salir adelante si no estás afianzado con el poder. Yo solamente quiero dar un retrato de la visión económica política de nuestro país. Para que lo tengan detrás de cómo nos fuimos desarrollando a lo que somos. Paso de la independencia a la revolución. La segunda transformación. La revolución. Esa es la segunda transformación. La primera fue la independencia. La segunda transformación, la revolución. Recordarán las pugnas de los generales, matándose entre ellos. Villistas, zapatistas, carrancistas. Este, Portes G. Estamos con todos los generales de la revolución provocando conflicto y matándose entre ellos hasta que progresa a la revolución institucionalizada. El Partido Revolucionario Institucional. Se crea el PRI. Eso calma en cierta manera los conflictos entre caudillos y agrupan a tres organizaciones. Al sector obrero, bajo la CTM, don Fidel Velázquez, se acordará. El sector obrero, el sector campesino, la Confederación Nacional Campesina y el sector popular. Tianguistas, taxistas, ambulantes, periodistas y bla, bla, bla. Mercados populares, tianguis, etcétera. Todo eso, la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, artistas, el sindicato de actores, todos ellos afiliados al PRI, garantizándose votos a cambio de favores. Favores a los campesinos, fertilizantes, tierra, a las organizaciones populares, permisos para trabajar en la vía pública, placas para transitar. Y el PRI continuó por una buena cantidad, y así manejaron, la sociedad manejó cierta paz, digamos. Llegó la Segunda Guerra Mundial y fue un hito también, fue un hito histórico para México porque ahí se pierde, a partir de la Segunda Guerra Mundial comienza a fragmentarse el sistema financiero internacional. Los tipos de cambio, dólar marco alemán, dólar franco, dólar libra, etcétera, ya no mantienen una paridad fija y empieza a haber flexibilidad cambiaria. México mantiene tipo de cambio fijo hasta Luis Echeverría, 1976, pero ya es insuficiente, no lo puede sostener y viene lo que llamamos la docena trágica. Los doce años de Luis Echeverría y José López Portillo. Se descubre el petróleo, se endeuda el país, la crisis de la deuda y ahí empieza a haber ciertos rompimientos que el país ya no aguanta. Estamos hablando ya de los ochentas, 1982, cuando sale José López Portillo y en cierta manera el país, pues es un país que está creciendo, ya somos 60, 70 millones de habitantes, hay una gran cantidad de niños, eso está empujando las necesidades del país, se ve que no hay mano de obra, no hay trabajo suficiente para la mano de obra que existe y se cambia el modelo, se cambia el modelo de ver hacia adentro, ahora empezar a buscar hacia afuera y llega la tecnocracia, la tecnocracia de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y se da un movimiento de apertura económica y de reforma política, reforma política que abre la competencia de partidos y en cierta manera reforma promovida por don Jesús Reyes Heroles en los ochentas, al finales de los setentas y principios de los ochentas y esa reforma de alguna manera empieza a darle oportunidad a las minorías partidistas y ahí, pero muchos priistas de la vieja guardia se sienten desplazados por esta tecnocracia, por una burocracia mejor preparada, una burocracia que estudió fuera, que estudió en, que estudiaron en Harvard y estudiaron en MIT y en la Universidad de Chicago y que llegaron a Banco de México, llegaron a la Secretaría de Hacienda y muchos economistas de esos años se afianzaron en el poder durante ese tiempo, pero desplazaron a los viejos priistas, a muchos abogados, por ejemplo, y eso puso en descontento a muchas personas dentro del PRI. Finalmente, se dio la alternancia en el 2000 con Calderón y Fox y digo una alternancia acotada porque nunca tuvieron mayoría calificada para para poder hacer cambios constitucionales fácilmente y su grave error fue haber aliado con pues con la vieja guardia también, con con Elvester Gordillo, los maestros y ahí y de alguna manera le sirvió de balance político para poder para poder este manejar la situación durante esos años, esos 12 años, pero fue difícil gobernar cuando cuando el Congreso era era de oposición y no tuvieron manera de de aliar adecuadamente o cuando aliaron alió el PAN con el PRI para algunas cosas y de ahí se tomaba Andrés Manuel para decir que el PRI era era una una manera de de operar y de concederse favores llegó el PRI el PRI aprovechó también en cierta manera los descalabros de desánimo que tuvo la sociedad por las por esos 12 años que Fox y Calderón trajeron regresa el PRI pero rápidamente se les empieza a caer con la Casa Blanca y la tercera es la vencida regresa el PRI desplazado todo el PRI desplazado por esta tecnocracia regresa regresa Andrés Manuel regresa Monreal regresa Ebrard regresan los expristas que habían formado el PRD en fin hay que mantener en cierta forma una visión política de de por qué hemos transitado por qué cosas hemos transitado los últimos 100 años dónde estamos cuál es la población de México de 65 años y más y adultos mayores vean la población desde 1950 al 2050 la población de adultos mayores en millones se va a elevar al triple desde el 2020 al 2050 en 30 años se va a triplicar la cantidad de adultos mayores aquí hay un reto tremendo porque de de ser ahora una población de 7 6% de adultos mayores va a crecer al 20% se va a triplicar es el grupo de población que más va a crecer más que niños más que otras cosas lo que México se va a transformar en un país cada vez de más bastones y de y de más pañales también de menos pañales para niños y de más pañales para adultos inevitable como ya lo es en Japón hoy hoy Japón consume más pañales para niños que pañales para adultos por la transformación poblacional por las que ha atravesado y México va para allá llevamos unos 30 años atrás pero hacia allá vamos esto era México en 1980 70 millones aproximadamente de habitantes del lado izquierdo hombres del lado derecho mujeres abajo niños adultos hacia arriba niños de 0 a 4 varones casi 6 millones niñas otros 5.4 lo que si vean una cosa ¿eh? cuál fíjense que hay más niños aquí que niñas ¿ya vieron? hay una mayor cantidad de niños que niñas cuando por chance por aleatoriedad debería haber 50% de uno y 50% de otro este es un fenómeno de desarrollo que se conoce como missing missing girls faltan niñas cuando 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 consistentemente en los países subdesarrollados si vamos a África o Honduras o países más retrasados este fenómeno es todavía mucho más contrastante hay menos niñas que niños hay algo que está matando a las niñas en los países de poco desarrollo y lo que mata es la discriminación darle la mejor comida al niño si llevarlo a él a los hospitales a las niñas con los brujos o con otros otros tratamientos paliativos y el mejor porque el niño va a trabajar porque el niño sale con el papá por ideas culturales pero bueno esto es algo que se puede observar ahí después los hombres son más violentos y hay menos hombres que mujeres aquí por ejemplo aquí ya hay menos hay más mujeres aquí también hay más mujeres mayores algunos podrían decir que es por la vida que les dan las mujeres a los hombres pero no creo es más porque los hombres son violentos tienen más accidentes pero México se va a transformar así hacia el 2050 vamos a tener menos niños otra vez aquí menos niñas ya vieron después va a crecer la población de arriba de 65 toda la población arriba de 65 va a crecer vean cuántos había aquí aquí si no había muchos y cuántos va a haber acá pues va a crecer enormemente la cantidad de adultos México se va a transformar va a cambiar de cara es lo que llamamos el bono demográfico lo que hemos pasado de 1980 al 2020 quiere decir esta estadística perdón esta estadística que está aquí 92% y esta del 61% quiere decir esto que por cada 10 que trabajan hay 9 casi 9.2 hay 9 que están a cargo que son dependientes digamos estos 9 son dependientes de los que trabajan ¿quiénes son esos 9? pues son los muchos niños que había antes son estos niños y los adultos mayores ellos son población esos 9 pero eran fundamentalmente niños vean pocos adultos mayores pero eran fundamentalmente niños los que estaban a cargo era la población a cargo esos millones de niños para los próximos años en la medida que se redujo la cantidad de niños la población dependiente de niños va a ser un poco menos pero la de adultos mayores es la que va a crecer mucho aquí arriba cambia los 10 los 10 trabajadores ahora tienen a 6 a cargo hay un bono demográfico porque ya no traemos como costal digamos cargando a 9 sino ahora estamos cargando a 6 pero ya no cargamos a 6 niños ahora cargamos más adultos mayores el bono demográfico es descargarse dependencia cuando se descarga dependencia ahí llegó al mínimo estamos llegando al mínimo ya ahorita estamos en esos años ya llegó al mínimo la dependencia por la cantidad de niños del pasado que están hoy trabajando y que ya hay menos niños cada vez hay más trabajadores digamos más trabajadores creció más la población trabajadora que la población de niños nos hemos descargado por cada 10 hay 5 dependientes pero a partir del 2020 empieza a crecer otra vez la dependencia pero ya no de niños sino de adultos mayores para poderlo ver de otra manera en 1980 la población trabajadora era más o menos así eran 7 hombres y 3 mujeres 7 hombres que trabajaban y 3 mujeres que trabajaban y tenían a su cargo a 9 fundamentalmente niños digamos unos 8 niños de los cuales 4 y 4 más o menos 4 niños 4 niñas y un adulto mayor esa era la figura de dependencia de ahí se ve es el costal que cargaban digamos estos 10 el costal que cargaban era de 10 personas 9 niños 8 niños y un adulto mayor la economía va a cambiar en el 2050 ahora va a haber más hombres y mujeres trabajando a la par porque la mujer se está educando más se está teniendo más oportunidades y eso obviamente cambia la forma de educar también y de vivir la familia igualmente y la cara de dependencia cambia ahora habrá 4 adultos mayores y 2 niños y los tipos de familia pues se irán ajustando a las necesidades de una clase trabajadora que trabajan a la par y que no están en casa y entonces la abuela educa la abuela educa este par a lo mejor educan a otro niñito los abuelos y son figuras que van a ocurrir obviamente las empresas tienen que estar atentas a esos cambios poblacionales porque a dónde vamos y qué productos y servicios se van a requerir en el futuro para atender las necesidades que van a ocurrir en el futuro y que no están ocurriendo necesariamente ahora lo que comento aquí cuando había niños pues este era un México con futuro porque era un México con mucho futuro con muchos niños por vivir había futuro en los 80 ¿qué habrá en el 2050 cuando ya no hay muchos niños o cada vez menos niños y cada vez más adultos mayores se acabó la esperanza casi bueno ciertamente ella tiene esperanza y él tiene esperanza pero tienen una vida por delante de más dificultades a México se le está acabando el tiempo por esta razón por eso digo que a México le corre el reloj le corre el reloj para que le demos trabajo a todos estos niños y jóvenes de hoy requieren oportunidades ya para desarrollarse y crear patrimonio pronto también porque el mundo les va a cambiar y qué va a pasar cuando México envejezca y ya el tiempo se le haya pasado y no tengamos ya la fuerza laboral suficiente para dar cabida al desarrollo que necesitamos todos entonces pues que no se nos acabe el tiempo nos urge a México tomar decisiones en pensiones en ahorro en ahorro patrimonial para poder porque nuestras pensiones van a ser insuficientes y alguien alguien se tiene que hacer cargo de las pensiones y un poco la discusión es y de quién es responsabilidad eso de quién es responsabilidad mi pensión de quién es responsabilidad mi desayuno que yo desayuno es responsabilidad mía o es responsabilidad colectiva que yo calce zapatos es responsabilidad mía o es responsabilidad compartida con ustedes por ejemplo que yo tenga que pagar colegiaturas es responsabilidad mía o la debemos compartir entre todos para poder pagar la colegiatura de mis hijos que yo pague la renta que pague la hipoteca que pague mi coche que pague la gasolina que pague la luz que tengo aquí atrás quién la tiene que pagar la tengo que pagar yo o la tenemos que pagar entre todos si tengo que ir al médico yo tengo que pagar mi consulta o el gobierno me la tiene que pagar en juego está eso en juego está que México queremos un México donde el gobierno nos resuelva o donde nosotros con responsabilidad y posibilidades a partir de un gobierno que es justo que plantea un terreno parejo para todos nos permite celebrar nuestra creatividad y poder con base en nuestras capacidades poder manifestar con iniciativa privada nuestro potencial o esperamos nos cruzamos de brazo a que nos lo resuelva el gobierno no puede el gobierno no lo puede hacer puede hacer unas cosas pero no todas solo veamos nuestro mercado laboral esto es más o menos México un retrato de México unos 38 millones de niños menores de 15 años y unos 88 millones de mexicanos arriba de 15 años pero de esos que están arriba de 15 años muchos de ellos no pueden trabajar o porque ya están retirados o porque están estudiando no están en la fuerza laboral o sea de estos de estos que están en edad de trabajar no todos trabajan algunos si están empleados estamos hablando de unos 58 millones de mexicanos otros están tienen edad pero no están trabajando por mil razones porque estudian porque tienen discapacidades porque están retirados porque ya son mayores porque no quieren trabajar también quieren vivir de la asistencia pública y hay quien sí quiere trabajar pero no encuentra trabajo más o menos este es como un retrato de cómo está nuestro país obviamente nuestro país lo sabemos no todo lo que se produce lo produce una actividad formal del PIB nacional casi el 80% se produce de manera formal paga impuestos está dentro de una actividad que el gobierno conoce hay un registro se pagan impuestos seguridad social etcétera esa es una actividad formal actividades informales pues hay otro 22% estos no pagan impuestos consumen servicios si consumen servicios consumen luz consumen escuelas consumen transporte consumen calles consumen muchas de las cosas que se aportan aquí las consumen ellos aquí la pregunta es y eso es justo el presidente se quejaba de por qué por qué se vendían playudas en el AIFA en el aeropuerto internacional que acaban de por qué había una persona una señora humilde bueno humilde no lo sé pero se metió y vendió ahí en sus garnachas ahí en en el aeropuerto actividades informales la pregunta es ¿pagó impuestos la señora? ¿pagó renta ahí? no pagó y cuando le dicen pague renta ¿qué contesta? y yo ¿por qué? si yo soy pobre pero hay muchos y puede ser que sí pero también puede ser que no hay muchos puestos ambulantes que se ve que venden muy bien en esa esquina pagan renta pagan impuestos como deben pero también consumen servicios públicos los hijos de ellos van a las escuelas públicas pero no aportan en la medida de lo que deberían ¿cuántos de ellos deberían sí y cuántos no? ¿cuántos de estos son verdaderamente pobres? habría que definirlo ¿cuánto empleo se ha creado en los últimos cuatro años? bueno o sea empezamos en en el dos mil dieciocho había cincuenta y dos millones aquí salió Peña Nieto aquí salió Peña Nieto bueno no salió aquí Peña Nieto salió aquí y se crearon desde ahí empleos vino vino empezó la caída aquí aquí ingresó Andrés Manuel no es cierto Andrés Manuel entra aquí entra aquí su primer su primer trimestre sube sube el empleo luego el primer trimestre ya cae empieza se empiezan a cerrar actividades el COVID finalmente llegamos a un mínimo de empleo en el tercer trimestre del dos mil veinte y el empleo ahora es de cincuenta y seis millones todavía estamos abajo todavía estamos abajo de este de este número cincuenta y ocho millones que hubo en dos mil al final del dos mil veinte uno diría bueno pues sí somos más sí pero íbamos por esta ruta íbamos por aquí íbamos por aquí cayó el COVID y nos falta este pedacito ahí están los cincuenta y ocho millones que éramos que teníamos o sea que si bien si hay más todavía no estamos al nivel para alcanzar donde deberíamos de estar hay dos millones menos cuántos se están ganando hasta un salario mínimo un salario mínimo vamos a ver ciento setenta pesos diarios unos cinco mil doscientos setenta y cinco pesos al mes había ocho millones de personas hoy hay trece millones ganando más menos de un salario mínimo o sea ha crecido la gente que gana menos de un salario mínimo cinco millones de personas más ganando más menos de un salario mínimo un crecimiento del sesenta por ciento en estos cuatro años creció en un sesenta por ciento la gente que gana menos menos de un salario mínimo entre uno y dos salarios mínimos hay casi cinco millones de personas más ganando entre uno y dos entre cinco mil y diez mil pesos un treinta y dos por ciento más entre dos y tres salarios para abajo había nueve millones seiscientos hoy hay siete setecientos un millón novecientos menos un veinte por ciento menos ganando entre diez y quince mil pesos entre tres y cinco hay todavía menos había casi seis setecientos hoy hay tres quinientos la mitad prácticamente cuarenta y seis por ciento menos ganando entre quince mil y veintiséis mil pesos tres millones de personas ganando menos arriba de cinco salarios mínimos arriba de veintiséis mil pesos había dos millones doscientas mil personas hoy hay solo uno punto tres millones novecientas mil personas menos ganando más de cinco salarios mínimos a caray sin ingresos personas sin ingresos hoy hay un poquito más pues eso es malo que haya más personas que no tengan ingresos y personas sin especificar su fuente aquí puede haber puede haber gente que gana mucho que gana poco pero que esconde lo que gana y prácticamente no cambió sigue escondiendo lo que gana quiere decir que entre dos mil dieciocho y dos mil veintiuno finales la población ocupada creció cuatro punto tres millones los de un salario mínimo crecieron cinco punto uno cinco punto dos entre uno y dos creció casi cinco millones entre dos y tres cayó uno punto nueve entre tres y cinco cayó tres millones y de más de cinco cayó casi un millón los que no reciben ingresos subió trescientos mil y los que no especificaron bueno prácticamente se quedó igual o sea que hay ganadores y hay perdedores quienes ganaron quienes perdieron aquí cuando cuando se dice por qué porque en esta cuarta transformación después de la de la tercera transformación que fue la caída del PRI en la cuarta transformación de la vida pública la purificación y todo lo demás se se ha pretendido llamar la atención de la pobreza y la desigualdad que existe sin duda y pero yo no sé qué es qué puede significar eso por el bien de México primero los pobres o sea que la austeridad implique pues bueno ya no ganar mucho y que todos ganemos poco este quitarle al rico para darle al pobre este y darle o sea poner a trabajar a unos para darle al otro progresividad fiscal que el que gana más pague más y entonces pero también que los servicios públicos no estén a la altura de lo que se paga y que el dinero que sale de la bolsa de quien gana más se vaya a actividades pues que no necesariamente son productivas o que van a generar valor a la larga pero que sí pueden comprar votos eso sí se ha precarizado el mercado laboral había un 16% de gente ganando menos de un salario hoy hay 25% ganando menos de un salario mínimo hasta entre 1 y 2 había 28% hoy hay 35% hay más personas ganando entre desde desde hasta 2 salarios mínimos este 25 este 25 más este 35 estamos hablando de un 60% que gana menos de 2 salarios o hay 10 millones de personas más sumándose estos grupos y entre 2 y 5 cayó dejaron de ganar entre 2 y 5 salarios mínimos había 18% ganando entre 2 y 3 hoy hay 13% había 12 9 ganando entre 3 y 5 y hay solamente 6 de más de 5 pues ha caído también un millón de personas ganan menos de 5 de 5 salarios más de más ganan ganan un millón de personas menos ganan más de 5 salarios mínimos hay un millón de personas menos ganando más de 5 salarios ok vamos a hacer la cuenta de los de cuánto se ganó y cuánto se perdió en la suma si yo multiplico estos 5 millones que ganaban hasta un salario estos 4 que ganaban entre 1 y 2 y estos que dejaron de ganar entre 2 y 3 entre 3 y 5 ¿cuánto dinero es eso? bueno hay 10 millones más que ganan 57 mil millones de pesos más porque fueron a ganar hasta un salario y entre 1 y 2 más o menos un promedio de ahí sale esos 57 mil millones de pesos más pero de estos que perdieron que ganaban entre 2 y 3 3 y 5 son 6 millones de personas pero ellas esas 6 ganaban más dejaron de ganar 104 mil millones de pesos más si hago las 57 menos 104 mil entonces hay hay los 10 millones menos los 6 millones son 4 millones de personas más que ganan 47 mil millones de pesos menos al mes al mes son 47 mil millones de pesos mensuales menos de lo que había hace 4 años ¿qué problemas nos condicionan? pues lo sabemos la corrupción la corrupción es una manera de desviar el el recurso escaso a otras cosas porque ahora no sé tengo que pagarle al policía porque tengo que dar por acá tengo que dar mi 20% mi 5% o bien tengo el poder para desviar los recursos a donde yo quiera porque tengo el poder como tengo poder puedo mover los recursos a otras cosas no es que me hayan dado dinero no yo me voy a servir yo me voy a servir de donde yo ponga los recursos vamos a invertir acá vamos a invertir allá vamos a hacer por aquí ¿por qué? pues por el bien de México oye que eso no lo decidimos con una consulta ¿por qué no se decidió eso con una consulta? ¿por qué no decidimos con una consulta si mandamos a juicio a su hijo o a sus hermanos que recibieron dinero también por ahí? para unas consultas sí para otras consultas no unas consultas patito y cuando las consultas son oficiales pues hay que ir contra el INE y este tipo de cosas pues evidentemente evidentemente empiezan empiezan a a mover las aguas del terreno que pisamos todos entonces la corrupción por esta razón genera un menor potencial porque si yo no veo cómo compito con el que tiene poder con el que tiene el poder yo no veo cómo compito y por lo tanto el PIB no se potencia eso desincentiva el esfuerzo y el mérito promueve la cultura del que no tranza no avanza favorece al que tiene poder y lo ejerce en su beneficio es un tema de instituciones de reglas de observar la ley y no tener a un fiscal recibiendo llamadas de su de su servidor diciendo que ya recibió los papeles de la Suprema Corte para ver el asunto que traigo de mi cuñada no y quién lo grabó no eso no importa cómo que el fiscal tuvo acceso a la carpeta de la Suprema Corte y cómo es que pueden estar influenciando un fiscal a la Suprema Corte y luego pues el conflicto que trae el fiscal con con Julio Scherer el que era el abogado del presidente y que estaban usando sus influencias para para buscar favores económicos y políticos y extorsionando de alguna manera a otros y de eso no no yo no me meto dice el presidente oye espérame cómo no te metes esto es un asunto crucial cómo es que mantienes ahí un fiscal y cómo es que de dejas pasar algunas cosas dejas las dejas ir ahí no es que no te metes hay cosas más importantes las tlayudas del aeropuerto esas son más importantes hay quien dice primero la educación y los valores primero la educación es que no es que la educación es importantísima y la ética y tal aunque sí ciertamente porque la corrupción somos todos a ver aquí hay un automovilista rumbo a los Estados Unidos del lado mexicano frontera Tijuana a San Diego este conductor tira basura y nos contesta ¿y a ti qué? es la vía pública ¿no? es de todos cuando tú me compres a mí el refresco y mis cigarros me reclamas yo tengo derecho es la calle es la vía pública es de todos hágale como quiera llega la garita lo dejan pasar y se convierte en otra persona ¿qué pasó? de ese lado observa la ley no se pasan los semáforos no tira basura ¿qué pasó? es la misma persona solo solo por cruzar dejó de ser quien era pues hay que mandar a muchos mexicanos al otro lado porque se educan con solamente cruzar desde 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 los cincuenta se decía se decía en Matamoros que la gente cruzaba y pagaba creo que no sé ocho pesos cinco pesos por cruzar pagaban por cruzar al otro lado y de ese lado se portaban diferente que de este lado y decían ¿cómo se educa un mexicano? pues pagando ocho pesos con ocho pesos ¿cómo sí? que crucen al otro lado y van a ver cómo se educan ¿qué sucede pues? ¿acaso ya se hizo oculto este? ¿acaso ya se educó solo por cruzar y pasar un pie del otro lado y ya se educó? ¿qué pasó? ¿qué falta en México? ¿qué falta? ¿qué falta? a ver escríbanme ahí ¿qué falta? ¿qué nos falta? ¿qué sucede del otro lado que no sucede de este lado? ¿qué falta? ¿qué pasó? ¿qué sí sucede del lado derecho? autoridades que hacen valor a esta muy bien muy bien muy bien o sea o sea que aquí sí hay ley la ley y aquí aquí también hay ley yo les decía a mis alumnos ¿qué significa este 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 signo este signo vial ¿qué significa? ¿qué quiere decir? ¿y qué quiere decir este otro en Estados Unidos? no estacionarse y y no no parking no no parking no parking and no parking means no no parking no parking no parking esto significa no estacionarse pero aquí detrás de nuestras mentalidades y de nuestra realidad hay hay otras letras chiquitas que dicen si quiere no estacionarse si usted quiere a cambio de una módica usted se puede estacionar cinco minutos diez minutos cuando la ley se comporta diferente pues evidentemente el comportamiento cambia la misma persona bajo unas reglas juega un partido pero si el árbitro deja dar patadas pues va a haber patadas no hay de otras ya hay que sacar la amarilla la roja etcétera etcétera México por eso no crece no no crece a su potencial y y cuando metes más conflicto pues mucho menos 2.7% es una tasa promedio ya si crecía el país creció con Peña Nieto 2.7 en promedio el PIB 2.7 más la población creciendo 1.2% al año eso implicaba que quedaba un pastel más grande para la población o sea las rebanadas cada vez son un poquito más grandes 1.5% más grandes pero solo por comparar China hace crecer su producto interno bruto al 8 y su población va debajo del 1 o sea que China sus rebanadas crecen al 7% al año cada rebanada adicional cada año es 7% más grande para ellos para nosotros 1.5% más grande hay una regla aritmética básica que es la regla del 72 72 dividido entre 1.5% de pastel de rebanada más implica a ver haciendo la cuenta perdón perdón ya parece que estoy en clase 72 entre 1.5 48 años en 48 años se duplica el pastel para México o sea nuestra rebanada cada mexicano tiene una rebanada y esa rebanada crece 1.5% cada cada año pues en 48 años logramos tener una rebanada del doble eso es lo que implica crecer al 2.7 con una población que crece al 1.2 nos queda 1.5% por rebanada China si crece al 7 en 10 años duplican ellos o sea por crecer más rápido por crecer más rápido ellos pueden duplicar su rebanada en cada 7 años en esos 48 años casi van a duplicar 7 veces o sea China lo logra en 7 lo que nosotros en 48 años o sea que en 7 veces cuando pasen los 48 años ellos ya habrán duplicado su rebanada 7 veces y nosotros nada más una vez nos cayó el COVID el PIB cayó y se ha recuperado pero no han logrado ni siquiera llegar a donde estábamos que estábamos aquí en el punto alto estábamos aquí pero no solo eso la tendencia era aquí vamos por la línea roja y deberíamos estar aquí arriba o sea la recuperación no nada vamos negativo estábamos aquí estamos aquí vamos perdiendo no hay no hay más estamos perdiendo todavía estamos perdiendo estamos 10% abajo de lo que deberíamos de acuerdo con la tendencia pero nos dijeron que íbamos a crecer al 4 y al 4 es entonces estamos 15% abajo no 10% abajo ¿quién habla de esto? ¿por qué no se habla de esto? esta es la encuesta nacional de ingreso gasto de las familias a ver mil perdones voy a voy a voy a acelerar un poquito un poco para llegar ya a las conclusiones y dejar un poquito para allá este darnos cuenta de cuál es la radiografía de ingresos de las familias mexicanas divididas en deciles del más pobre al más rico en 2020 esta es una encuesta hecha por por INEGI se llama la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares encuestan a cien mil familias van de toda la república de todos los estratos obviamente no van a la casa de Slim ni a ciertas casas pero empezamos a tener una radiografía de de cómo anda la vida el nivel de vida de la gente este primer de Sil el más pobre cuando cuando se hace la encuesta organizan desde el 10% más pobre el 10% de las familias más pobres estamos hablando de unas 12 mil familias otras 12 mil familias otro 10% otras 12 mil familias otro 10% y así se organiza las familias más pobres ganaban trimestralmente un hogar y un hogar están hablando de casi 4 personas un hogar de 4 personas ese hogar ganaba unos 10 mil pesos por trimestre al trimestre el hogar 10 mil pesos o sea 3 mil pesos 3 mil 300 pesos mensuales por hogar dividido por personas 3.7 a cada persona le tocan 900 pesos que son 30 pesos diarios a ver y aquí si traducimos es un poquito a números más grandes de la encuesta nos pasamos a la población estamos hablando de unos 12 millones de mexicanos 12 13 millones de mexicanos viviendo con 30 pesos diarios cada persona amanezca abran los ojos con 30 pesos en su buro ahora sí tomen los 30 pesos del día y desayunen coman cenen diviértanse compren sus medicinas caray bueno el siguiente decir y ya estamos hablando de 24 millones de mexicanos viven con menos de 1500 pesos al mes otros 12 millones ya van 30% de la población 36 millones de mexicanos viven con menos de 2000 pesos al mes unos 60 pesos diarios 4 40% 48 millones de mexicanos viven con menos de 2500 pesos mensuales 60 millones de mexicanos con menos de 3000 pesos 72 millones de mexicanos con menos de 3700 pesos mensuales 3700 pesos mensuales son 120 pesos diarios 72 más 12 84 millones de mexicanos con menos de 4500 otros 96 millones de mexicanos con menos de 5690 pesos ahí estamos hablando de déjenme ver cuántos son son para tener el dato aquí son 5 690 pesos entre 30 días 189 pesos estas personas 96 millones de mexicanos viven con 190 pesos menos de 190 pesos diarios en fin pues ahí se va viendo y los ricos de México el 10% otros 12 millones de mexicanos viven con menos de 15 mil pesos por persona ciertamente alguien más ahí no entre esos 12 millones hay que ganar 20 mil hay que ganar 40 100 mil pero en promedio 15 mil pesos estos dos ganan el 50% casi 32 más 16 48% o sea los dos más ricos ganan casi la mitad del pastel mexicano el PIB digamos se lo llevan ellos la mitad se lo llevan ellos dos personas el 20% se lleva eso el 20% se lleva el 50% casi y el otro 80% se queda con el 50% la otra mitad pero vean este decir se lleva apenas el 1 98 ellos son el 10% son el 10% y se llevan solo el 1 98 estos son el 10 y se llevan el 3 estos son el 10 y se llevan el 4 se llevan menos de lo que representan eso es desigualdad de 10 a 5 estos son el 10 se llevan 6 estos son el 10 se llevan 7 este 10 este 10 se lleva 9 o sea que 70% de los mexicanos se lleva menos de lo que ellos representan en población y estos 3 este ya se lleva el 12 son el 10 y se llevan el 12 este es el 10 se lleva el 15 y este se lleva el son el 10 y se lleva la tercera parte o sea se lleva el doble de este y casi el triple que este pues este es rico y el 1 el más rico de entre los ricos el 10 el 1% de los más ricos eso sí ya ahí está Slimas Cárraga ahí están Arrea Grupo México etc bueno es una encuesta 105 mil hogares ya están más o menos las rebanadas así se las llevan los más pobres la rebanada más chiquita y los más ricos la rebanada del 32% y ahí es donde decía el 50% se lo llevan estos dos ¿cómo se decide ese juego? ¿ese juego cómo se decide? bueno se decide a partir de educación pero también a partir del mérito y también en ciertas economías a partir de cómo seduces al poder para que te den contratos para que te den también la riqueza se maneja de esa manera sí hay que reducir la desigualdad sí pero hay que crear riqueza hay que pero construir instituciones necesitamos construir instituciones de salvaguarda social yo sí creo que el gobierno debería poner al servicio de la gente algunas cosas para todos mejor educación mejor salud pero que haya medicinas que haya espacios que haya y que la gente contribuya sin duda debe haber contribución en juego está definir cuánto gobierno y cuánto mercado cuánta libertad contra cuánto mando cuánto lo no cuánto de lo que debe ocurrir es nuestra responsabilidad y cuánto es responsabilidad del gobierno no puede cargar con todos nosotros no se puede se puede cargar con algunos sí es justo probablemente también pero pero deberá cargar con todos no 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 debe no debe si quiere cargar con todos lo que va a suceder es que algunos se van a echar a la maca y cuando se echan a la maca entonces el pastel se hace más chiquito y tú sigue le dando porque hay que seguirle dando él también que está en la maca y lo merece porque no tiene ingresos es más dale dale a la maca tú dale a la maca porque ya tiene calor hay que ayudarlo oye pues que se haga no 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 es pobre ayúdalo dale dale y cáete con tus impuestos porque hay que darle a él que es el que vota por mí es el de la ayuda o sea necesitamos un gobierno al servicio de la gente y no y no que nosotros estemos al servicio el gobierno debemos moderar con instituciones autónomas y libres de ser capturadas políticamente las funciones del gobierno con independencia de poderes no me gusta ver al fiscal hablando ahí haciendo haciendo transacciones con la suprema corte y tal es cuánto mercado y cuánto gobierno este es un poco esa definición y los países van decidiendo qué le dejan al gobierno y qué le dejan a la gente y hay economías que se van más a la izquierda y hay otras que se van un poquito más al mando y hay modelos y puede haber modelos exitosos en ciertas formas china por ejemplo en ciertas cosas puede ser exitosa a costa de muchas otras cosas la libertad y no se trata de uno u otro se trata de balancear y que lo definamos los mexicanos el mercado no es malo como el gobierno tampoco por sí es malo el mercado el mercado el gobierno son amorales los que no son amorales son las personas hay personas malas y buenas los colectivos el pueblo bueno no hay pueblo bueno hay personas buenas y pueblo humano personas malas pero el pueblo pueblo no le puedo dar voy a meter a la cárcel al pueblo no no meto a la cárcel a Juan González a Pedrito a Paquito pero yo no puedo meter a la cárcel al pueblo o a la empresa no al dueño de la empresa sí al contador de la empresa también las personas son las responsables entonces no y muchas de las cosas se esconden se esconden detrás de estas palabras el gobierno malo el pueblo bueno el pueblo malo el mercado no no es el mercado hay mercados que gracias a Dios existen a ver aquí cambiaron ¿quién ganó? oye me gusta me gusta la azul no a mí él dice él dice me gusta la verde y él dice no me gusta la azul oye ¿y qué hacemos? a mí me gusta la azul a mí me gusta la verde ¿qué hacemos? ¿la cambiamos? sí la cambiamos claro ¿quién ganó? ¿quién ganó? de ese intercambio que hicieron ¿quién ganó? pues ganaron los dos ganaron los dos y en el intercambio que están haciendo estos te voy a pagar ocho pesos por eso diez pesos veinte pesos por esas frutas ¿quién ganó? ¿por qué no le regaló esa señora? ¿por qué no le regaló la fruta al señor? ¿por qué le cobró? qué mala señora ¿no? qué mala oye el señor quiere comer llevar alimento a su casa la señora todavía le cobró qué mala señora no puede ser ese es un mercado ¿por qué la señora le cobra diez pesos veinte pesos por esa fruta? pues porque la señora también trabajó trabajó para bajar esas manzanas para limpiarlas para tenerlas ahí presentarlas y ayudarlas y ella también tiene necesidades el mercado el mercado el mercado es el mercado es otra vez el mercado es amoral necesitamos del mercado para satisfacer nuestras necesidades ni modo que el gobierno oye ya con este toma 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 tus manzanas oye que no no quiero manzanas quiero mangos no no pues hay manzanas tómalas esto es lo que hay oye que yo quiero otros zapatos no aquí es el uniforme de morado aquí es el siervo de la nación cuando el intercambio es libre y voluntario ambos ganan la función del gobierno es garantizar la propiedad privada que este señor no se pase de vivo con la señora y que la señora no envenene al señor y que no atente contra la vida ni contra la propiedad de cada uno de ellos el gobierno tiene que estar vigilando y no digo con un policía ahí pero sí con juzgados que si este señor se siente defraudado pueda demandar a la señora o si este señor no le paga la señora pueda demandar al señor y que el gobierno proteja adecuadamente y no que el señor le pague una mordida al policía y se salga se vaya con la fruta y nos salgamos con la su dicen se fue se salió con la suya menos mal que se salgan con la suya porque es suya a veces se salen con la nuestra y eso sí duele que se salgan con la de uno hay que salirse con la propia y el gobierno está para eso no está para producir manzanas ni está para sacar petróleo ni para hacer luz no el gobierno está para cumplir que se cumplan los acuerdos los contratos los juicios las competentes nadie se pase de vivo esa es la función de un gobierno proteger la vida no hacer aeropuertos ni hacer carreteras ni tener de albañiles a los militares hay un libro excelente Good Capitalism Bad Capitalism de William Beaumont y dice bueno es que a veces creemos que los capitalistas pues son egoístas y tal y necesitamos cambiar de modelo el neoliberalismo y el que se diga capitalista no ya ya te tiraron bueno es que hay de varios tipos capitalismo de varios tipos la propiedad privada de diferentes maneras de cómo se organizan está el capitalismo emprendedor un capitalismo de grandes empresas un capitalismo oligárquico donde las élites mandan la mafia del poder el capitalismo estatal como el chino este es el capitalismo de las grandes multinacionales globales este es el capitalismo finlandés o danés noruego donde las pequeñas empresas prosperan con apoyo del gobierno tal etc van todos prosperando de esa manera pero y en México es el capitalismo de cuates es ya conozco al senador conozco conozco al presidente y es el que me va a decir y yo soy y es de los nuestros hoy el gobierno entrega muchos más contratos de adjudicación directa que en competencia se los da a los amigos y si es la misma cosa solo que en el púlpito en el púlpito de la mañanera él saca el pañuelo blanco y su cartilla moral y nos puede decir que y claro que el enojo de mucha gente cuando él llegó pues era demasiado y algunos votaron por él lo que hace falta es un gobierno fuerte que ayude en fin este qué efectos va a tener la pandemia cómo estamos ahorita vean la inflación en México de alimentos estos alimentos comida al 12-13% es el país de la OCDE que más inflación tiene junto con Estados Unidos pero en alimentos México le está pagando yo creo que por ahí viene un poco la jugada de haber abrazado a Rusia porque no sé si le quieren cobrar esa ayuda después con alimentos porque como nadie le va a comprar alimentos trigo maíz cebada es posible que en una de esas México negocie maquiavélicamente entonces abrazo ahorita a los rusos para que me manden alimentos no lo sé en fin la inflación es algo un tema hay el COVID fue tremendo México fue de los países donde hubo más muertes uno de cada 12 muertos en el mundo fue mexicano el gobierno ha preferido mantener sus obras por encima de proteger universalmente a los mexicanos ha quitado escuelas de tiempo completo no ha alentado empresas las cadenas de suministro están congestionadas luego de la reactivación y ahora con la guerra también los energéticos van para arriba México está subsidiando en este momento gasolina que es con el barril a 105 dólares por por barril del petróleo el costo de la gasolina ha subido pero el gobierno no la quiere subir porque así lo prometió y eso le está costando 20 mil millones de pesos mensuales la pregunta es ¿no podríamos usar estos 20 mil millones de pesos mensuales en otra cosa? oye que está muy cara la gasolina pues deja de usar el coche deja de usar el coche oye que es muy fácil decir eso en cierta forma sí úsalo para lo indispensable negocia tu oficina en línea si puedes si no pues un aventón o párate más temprano en fin pero pero yo no sé si sea justo estar tirando a la basura 20 mil millones de pesos solo porque por política te conviene Rusia Ucrania son productores de girasol 64% del girasol mundial viene de Ucrania y Rusia el trigo 23% del trigo de la harina la cebada la cerveza va a subir de precio 19% se produce en Ucrania y Rusia Rusia 9% Ucrania 9.7 maíz Ucrania es un gran productor de maíz en fin por ahí yo creo que puede venir un poco la estrategia de abrazar a los rusos esa sería la única que yo vería pero bueno están tan locos hay que invertir en salud ya estoy terminando educación y calidad para todos invertir en la difusión del conocimiento en la difusión de habilidades en la difusión de la idea de productividad como un mecanismo para reducir la desigualdad responsabilizar más a la gente dejar de subsidiar para comprar votos y dejar de desfilfarrar recursos escasos con la excusa de garantizar nuestra soberanía energética es que vamos a salvar a Pemex pues ahí van 500 mil millones de pesos para tapar el hoyo de esa empresa que tiene 120 mil trabajadores más otros 100 mil pensionados que ganan buenas pensiones por encima de las pensiones a las que yo aspiro tú aspiras aspiramos los mexicanos y ellos sí los tienen esos derechos ya los tienen solo por ser de Pemex y sale de tus impuestos porque con la reforma energética descargaron parte de las pensiones y pasaron a ser parte de la hacienda pública así que las pensiones que hoy están gozando los de Pemex que son grandes son parte de los impuestos que pagas cada vez que compras algo en una tienda o cada vez que contribuyes mensualmente con tu impuesto sobre la renta es justo respetar la ley fortalecer nuestras instituciones autónomas con tal de proteger los derechos ciudadanos del abuso del poder por ejemplo el INE protegerlo la Comisión Federal de Competencia Económica la Comisión de Regulador de Energía el INAI de Acceso a la Información Banxico hoy el presidente en la mañana ya dijo lo que va a ser la Junta de Gobierno de Banxico hoy a la una de la tarde subir la tasa de interés o sea ya lo sabía el gobierno ya lo sabía el presidente no hay autonomía ¿dónde está la autonomía? en fin pues así estamos yo termino muchas gracias perdón por el apuro y quedo abierto a sus preguntas a lo que deseen muchas gracias doctor Jaime por esta esta información tan tan valiosa y yo creo que sí para toda nuestra audiencia y los que estamos aquí participando si retúme y nos invita a la reflexión así es así es pues pues yo creo que no hay pues es es corrupción en cierta forma este nos dice Enrique corrupción sinónimo de gobierno actual sí este es abusar del poder quien abusa del poder es corrupto sí a Cris está Cris María Cristina Cris estás estás con tu mano levantada no sé si le pueden dar micrófono a Cristina a la doctora Ríos ¿puedo hablar? ya sí adelante ah ok muchas felicidades Jaime Velázquez gracias oye yo tengo una pregunta bueno tengo dos pero te voy a hacer la primera cuando tú pones el balance de mercado gobierno sí para poder tener más mercado tenemos que garantizar la libertad de mercado es decir las libertades ¿no? pero para poder conservar las libertades tengo que meter más controles más ley como ponías en el ejemplo de la carretera entonces leyes antimanopolio o que se apliquen esas leyes antimanopolio y que verdaderamente se evite que alguien se pase de listo con los precios o en fin que no se lleve toda la tajada como dices como comentabas entonces ahí tienes una gran paradoja o sea yo en el mercado necesito crear libertades pero para eso necesito un gobierno que vigile que se construyan bien esas libertades por lo tanto tienes el dilema de una política fuerte para construir esas libertades ¿qué podrías decirnos al respecto? Sí bueno tienes razón en cierta forma pero yo digo que no es que necesitemos más leyes requerimos de un gobierno que quiera aplicarlas nuestras élites políticas creo que una vez que llegan al poder manejan las leyes a discreción y se salen con la suya y no pasa nada ahí está recientemente la semana pasada la ley está en la constitución dice que los funcionarios públicos no pueden hacer propaganda y hablar a favor del de la revocación de mandato y el presidente manda una una ley reglamentaria para que el congreso con una mayoría relativa la aprueben y sea posible que funcionarios gobiernos estatales puedan salir a poner anuncios y puedan hablar abiertamente de sus obras etcétera y voten a favor de que siga nuestro presidente porque además tuercen un poco el asunto y ya no es una revocación va a ser una ratificación y una reverencia a nuestro presidente este quien porque se salen con la suya y no pasa nada que que donde están las sanciones donde está la fuerza del estado ahí no hay fuerza la tiene la tiene el poderoso en este momento y pueden torcer la ley a su entonces y que hace falta pues hacen falta candados candados que no nos hemos dado adecuadamente para poder hacer cumplir la ley como debe ser y que y que nos y que que alguien se esté saliendo con la suya fácilmente y no pase nada yo creo yo creo pues que no es no se trata de hacer más leyes sino si de un gobierno que quiera aplicar la ley y en ese momento decir bueno pues el mercado por decir abre tu refrigerador cuando abres tu refrigerador y ves leche ahí la pregunta es cómo llegó la leche a mi refrigerador llegó porque el gobierno generoso me la puso ahí los zapatos que yo calcé el día de hoy fue la generosidad del gobierno la que me los puso la que me lo trajo no alguien se alguien quiso ganar dinero conmigo el zapatero el lechero bueno menos mal que no lo invito a pasar a la casa porque si no se pero pero el el asunto es es que en nuestro refrigerador la fruta el queso que tenemos ahí lo compramos en donde en el mercado en general el mercado funciona cuando es libre cuando tú tienes la libertad de decidir si compras ese queso o no lo compras pero yo no tengo muchas opciones cuando me dicen la luz que tengo que comprar es la que me vende la comisión federal o es esa o es esa o es esa no tengo de otra este cuando no me dan a mí la libertad ahí 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 me están torciendo de alguna manera este entonces el papel del gobierno es construir las libertades eso es construir las libertades y protegerlas con juzgados fuertes donde yo tenga como ciudadano la oportunidad de ir a un juzgado y que me escuchen y se haga cumplir la ley y que el estado diga bueno pues se cumple la ley el señor gana tú le pagas oye que no tengo no sé pues hay castigos hay eso y otro ahí le vas pagando y oye que no le ha pagado señor pues va para el bote o le quitamos su coche o le quitamos pero que se hagan esas cosas real que sea real y no que se negocie la ley otra vez por debajo del agua y que se cumpla lo que yo quiera cumplir en fin pues es un gobierno fuerte que sí se requiere para que el mercado funcione porque si el gobierno se relaja entonces yo te veo la cara en el mercado y yo te reclamo y me dices no hágale como quiera ah sí pues voy al juzgado y le digo oye señor juez esto me aquella me robó me quitó no pues este venga mañana cerrada este o cáigase con su cuerno o no se puede o está difícil y aguánteme y aguánteme o espere ve las carpetas que tengo ahí y el sistema judicial entonces se retrasen los juicios se retrasen todo y al final te salgas con la tuya y otra vez que bueno que te salgas con la tuya pues es tuya pero te saliste con la mía y eso sí duele porque además todos ven que estás con la mía muchas gracias en fin gracias una última pregunta para terminar nos pregunta Julio muchas gracias sí doctor ¿tendrá relación directa el nivel de educación respecto de la población ocupada? es decir ¿a mayor educación mayor ingreso o no influye? sí es buena pregunta este sí 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 hay o sea en general los que ganan más tienen más educación pero también es cierto que les cuesta más trabajo encontrar empleo ya vimos que se están reduciendo las oportunidades ¿no? se están reduciendo las oportunidades para los que ganan más o sea es más competido o sea que ¿qué importa? que te eduques más también o sea la educación sí es importante para sostenerte en un mercado muy competido este los mercados así de competidos como están aquí lo vemos a ver este gráfico perdón aquí aquí lo vemos está cayendo los que ganan más está cayendo o sea que si estudiaste también en un país donde no se están abriendo las oportunidades adecuadas las oportunidades de riqueza pues la está sufriendo también el que se esforzó ¿no? y y es un decir aquí y los que menos educación tienen pues sin duda que a lo mejor está aquí hay preparatoria ¿no? aquí hay quien tiene preparatoria terminada y aquí están los que tienen licenciatura están perdiendo en este momento este no quiere decir que todos pero sí por eso cada vez hay una exigencia a estar mejor preparado para que no seas tú uno de los perdedores en un mercado que está perdiendo pero bueno hay de escuelas a escuelas y yo creo que bueno pues sin decir mucho esta institución si es una institución que protege la educación y yo creo que nuestros egresados pues se defienden ¿no? acabo de ver una alumna el día de ayer de octavo semestre pues bueno igual ya tiene su oportunidad de trabajo en una empresa internacional este pues hay oportunidades pero así hay que estudiar sin duda ¿no? sí pues agradecemos a todos muchas gracias hay muchísimo que hacer muchísimo que hacer ojalá nos podamos conocer aquí en la universidad en algún momento y pues yo quedo les puedo les puedo compartir la presentación y ya que se las hagan llegar aquí vía correo no sé cómo se las pueden hacer Carlita muchísimas gracias ok pues gracias a todos yo creo que estaremos compartiendo la información que usted nos proporciona con los que asistieron a través de de email sí y bueno Carlos Díaz nos dice el promedio de escolaridad nueve siete pues nueve nueve estamos hablando de nueve nueve puntos siete años pero si consideramos que el que el preescolar es obligatorio y son tres años tres más seis de primaria pues es casi de primaria secundaria segundo de secundaria sí también le estaré enviando los comentarios porque tuvimos una audiencia muy participativa generando mucho movimiento durante toda la conferencia entonces le estaré enviando todo lo que las reflexiones que genera y no era mi intención pegarle a este gobierno pero bueno ellos tienen otros datos yo tengo otros datos así que ni modo ni modo ahí están listo se da la palabra Yanina estás en mute estás en mute Yanina qué barbaridad ya van dos veces ustedes disculparán bueno les comentaba que bueno muchas gracias Carla y muchas gracias doctor Jaime la verdad es que es un gusto volverlo a escuchar nuevamente les comentaba que también tuve el gusto de tenerlo como maestro y de verdad le agradezco muchísimo estos momentos tan tan ricos de información y de experiencia por supuesto y bueno pues le estamos entregando en este momento de manera virtual un agradecimiento a esta ponencia que bueno por supuesto se lo haremos llegar por su valiosa colaboración obviamente con la conferencia qué hacer ante el reto económico actual y bueno pues también agradecerles a toda la audiencia si vemos por ahí mucha participación como bien lo comentó Carla y nos da muchísimo gusto es un tema de mucho debate definitivamente de mucha importancia de trascendencia definitivamente en nuestro país porque mucho depende de nuestras decisiones lo que hagamos ahorita es lo que seguramente vamos a tener para un futuro que pues el futuro ya es hablando desde el día de mañana entonces ojalá podamos tomar unas muy buenas decisiones con respecto a esto que comentó el doctor Jaime Velázquez y pues bueno agradeciéndoles nuevamente su tiempo sabemos que nos regalaron un ratito más de su valioso tiempo les agradecemos muchísimo y pues bueno muchísimas gracias a todos nuevamente muy buenas tardes y pues seguiremos en contacto para el siguiente Red Talk gracias gracias maestro hasta luego buenas tardes a todos gracias gracias hasta luego gracias